Hola, me llamo Antonia Sajardo, soy profesora del Departamento de Economía Aplicada y miembro del Instituto Universitario Polibienestar, Políticas Públicas y Bienestar Social de la Universidad de Valencia. Soy la encargada de coordinar el módulo 2 del Diploma de Especialización Profesional en Consultoría de la Economía del Bien Común y lo que voy a hacer ahora va a ser presentaros lo que vamos a tratar en este módulo. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar? En primer lugar lo que vamos a hacer es relacionar la economía del bien común y sus empresas con la empresa social, la innovación social, el emprendimiento social y el concepto de sostenibilidad. ¿Cuál va a ser la metodología empleada? Bueno pues nos vamos a basar en los materiales escritos en el aula virtual junto con otras fuentes de información, vamos a leer, vamos a analizar lecturas, presentación y valoración de buenas prácticas y por supuesto vamos a emplear el foro para realizar debates. ¿Cuál es el programa que vamos a seguir? El programa está conformado por cinco bloques. En primer lugar vamos a estudiar el concepto de la empresa social y su relación con la economía del bien común, vamos a ubicar conceptualmente lo que es la empresa social, cuáles son sus modelos de crecimiento e innovación, vamos a analizar un sustrato común entre la economía del bien común y la empresa social y luego vamos a estudiar ejemplos de buenas prácticas al respecto. El segundo bloque va a ser dedicado al emprendimiento y la innovación social, vamos a estudiar qué es eso de emprender e innovar socialmente, cómo es el proceso de la innovación social tanto desde la perspectiva de la creatividad al modelo de negocio inclusivo como de la implementación y comunicación del mismo y por supuesto vamos a hablar de la empresa de la economía del bien común de carácter innovador. El tercer bloque lo vamos a dedicar a hablar del emprendimiento social, tras analizar qué es eso de emprender desde una perspectiva del emprendimiento social, vamos a hablar de las tipologías de emprendimientos sociales y vamos a establecer ese nexo de conexión entre las empresas de la economía del bien común y el emprendimiento social, extrayendo en el último punto buenas prácticas que sirvan de ejemplo al respecto. El cuarto bloque lo vamos a dedicar a estudiar el concepto de la responsabilidad social empresarial, tras el marco conceptual de la misma nos vamos a tener a atender en su composición su dimensión interna y su dimensión externa y vamos a ver cuál es el anclaje de la economía del bien común y sus empresas dentro del ámbito y el contexto de lo que supone la empresa de responsabilidad social, la empresa comprometida. El último punto de este módulo lo vamos a dedicar a hablar de sostenibilidad, qué es eso de la sostenibilidad, circundar ese concepto de sostenibilidad, cómo se gestiona la sostenibilidad dentro desde el punto de vista de la gestión del cambio global y vamos a establecer esos nexos de conexión entre la economía del bien común y la sostenibilidad que son muchos. ¿Cómo va a ser evaluado el módulo? Bueno vamos a valorar positivamente la participación activa en el aula en los foros de debate, voy a valorar los contenidos propuestos, vamos a evaluar casos prácticos y vamos a diseñar un mini proyecto de temática elegida por vosotros y que luego vamos a exponer. Bibliografía, en el módulo tenéis un montón de bibliografía tanto básica como complementaria, para esta presentación he seleccionado cinco materiales que considero que son como básicos para iniciarnos en esta andadura del módulo 2. Bueno pues hasta aquí, espero veros pronto en el aula, hasta la vista.